Vamos a irnos a biblioteca.com, vamos a seleccionar el plugin, vamos a darle descargar el archivo, una vez que descarguemos el archivo de manera local, vamos a seleccionarlo y vamos a irnos a la carpeta JS, misma que vamos a colocar dentro de nuestra carpeta local en la misma carpeta llamada JS. Y ahí vamos a trabajar con una imagen, en esta ocasión va a ser de biblioteca, vamos a abrir el index o el archivo donde vamos a utilizarlo, vamos a editarlo con cualquier editor que tengas, en este caso estamos utilizando NOT++, vamos a colocar al archivo un margen padding 0 y posteriormente vamos a generar en el documento HTML una altura del 100%, en el body vamos a utilizar background image y vamos a colocar como fondo la imagen de biblioteca que se encuentra en imglogo3d.jpg, para esto también vamos a agregar que el background o el tamaño del background size sea cover, vamos a agregar una altura del 100% y vamos a correr este fondo y ahora vamos a aplicar el script con jQuery Ripplets, cabe mencionar que necesitamos el archivo js diagonal jQuery punto Ripplets punto js, vamos a preparar el documento, esta función significa que si el documento está listo vamos a crear la instancia del plugin Ripplets, vamos a darle una resolución de 512, vamos a el radio de las gotas, vamos a enumerarlas con 20, después perturbance y vamos a asignarle 0.4, vamos a correrlo y vamos a notar que el efecto se ha hecho sobre el fondo de imagen, ahora vamos a modificar unos parámetros como drop radius y perturbance, en este caso estamos viendo las olas un poquito más de efecto, si modificamos el drop radius podemos observar que las gotas disminuyen, bueno hasta el próximo plugin a 3 a Gracias por ver el video